Hola amigos de YouTube, hoy vamos a hacer una bolsita muy bonita para una Barbie, para una fofucha, es según el tamaño que ustedes le den. Vamos a ocupar pegamento blanco, vamos a ocupar organza, vamos a ocupar foamy en rosa bajito, alambre delgado y cuentitas, en este caso son perlas. Entonces, van a bajar el molde abajo donde dice información, ahí está el molde, es muy sencillo, ok, empezamos. Aquí ya tengo hecho, el foamy le puse tela. Ahora, hay un video donde les explico cómo hacer esto, pero lo vamos a hacer así como que rapidito para que vean cómo. Agarran su tela, su foamy, al foamy le van a poner pegamento en todo, en todo el cuadro que vayan a realizar. Ponen su tela y con un palito le van a ir pasando para quitarle el exceso de pegamento y también que no queden con bolsitas, o sea, como abombado, que quede totalmente liso. Al secarse, como el pegamento es transparente, no se va a notar. Lo dejan secar y les va a quedar listo para hacer su bolsita, que por aquí ya lo tengo listo. A las que no le gusten bajar moldes, ¿verdad? El tamaño es de 5 centímetros de ancho por 10 y medio de largo. 5, 10 y medio. Van a recortar una lengüita de, déjenles digo el tamaño, 5 centímetros de largo y de ancho 1 centímetro. Lo redondean de los dos lados y ya está lista. Le vamos a pegar, en este caso les voy a poner corazoncitos, pero ustedes le pueden poner, este, que serán florecitas, cualquier piedrita que a ustedes les guste. Lo van a pegar con pegamento que pega de locura. Aplastan muy, muy bien. Yo en este caso le voy a poner corazones, porque me gustan como se ven. Siento que lucen mucho. Le pueden poner la cantidad de corazones o piedras que quieran, ya que eso va a lucir mucho en su bolsita. Bueno, ya lo pegamos. Ya quedó listo esto. Esto es solamente un alambre del más delgadito. Entonces, meten todas las piedritas que vayan a ponerle, en este caso perlas, y le aplastan aquí, para que no se les salga. ¿Cuánto mide? Les voy a decir cuánto mide. Mide 8 centímetros. Ustedes lo pueden hacer del largo que ustedes quieran. ¿Ok? O le pueden poner en lugar de perlas, una de fome, una tirita de fome. Lo primero que vamos a hacer es pegar nuestra asa. Le vamos a poner una tira encima de fome. Para que se adhiera bien, porque es un poco pesadita. En este caso, las perlas son un poquito pesaditas. Si ustedes la quieren hacer con, con un, este, piedra menos pesada, les va a quedar también igual bien. Ahí vamos a pegar. Bien, 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 que quede bien pegadita. Para que no se nos safe nuestra agarradera. Y que quede muy bonita esta bolsa. ¿Ok? Ya que quedó pegada, a ver, que quede bien pegada, le vamos a quitar el exceso, si nos quedó algún pedacito por ahí, de silicón o de alguna cosa, ya queda lista. ¿Ok? Vamos a pegar de los lados nuestra bolsita. ¿Ok? Entre más la aplasten, entre más la aplasten, pues más ancha va a quedar. Pero en medio, le van a poner una tira de foamy, del color que ustedes quieran, para que sirva de base. Nada más doblenle para que vean exactamente que quede en medio. ¿Sí? Tiene que quedar exactamente en medio. Todas las bolsas lo tienen. Y es lo que les da la forma. ¿Vean? Entonces esto es lo que nos va a dar la forma a nuestra bolsa. Y quítenle el exceso de silicón. Ahí ya quedó en medio esta tirita. Y aquí vamos a ver qué tan ancho queremos que quede o qué tan bajita queremos que quede nuestra bolsita. ¿Ok? Vamos a pegarle en las orillas unos pedacitos de foamy para que quede cubierta la parte de los lados. ¿Ok? Le vamos a poner un puntito. Y luego de ahí ya todo, 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 todo alrededor. Para pegar lo que es la orillita. Y que quede muy bien. Vamos a pegar muy, muy, muy bien. Para que se vea muy bonita nuestra bolsa. Cuando ya esté bien, bien pegada. Pues vamos a recortar el exceso. Acá vamos a hacer lo mismo. ¿Sí? Vamos a ponerle un puntito aquí, en medio. Y todo alrededor, poquito, no necesitamos ponerle mucho. Para que no se nos expanda. Y vamos a pegar también de la misma forma. Vamos a recortar el exceso. Lo mismo del otro lado. Y ya que esté así, si se fijan, queda abierta. Ahí ustedes pueden ponerle dulces o alguna notita. Puede ser perfecta también para un recuerdo de 15 años, de acuerdo al color del vestido. Ya es decisión de ustedes. Ahora, vamos a pegarle la lengüita de un lado y del otro. ¿Sí? Aquí le vamos a pegar. Vamos a esperar a que pegue bien, bien, bien. Lo pueden pegar con pegamento que pegue de locura o con silicón. Lo que ustedes quieran. Ya con más tiempo, por ahí, ustedes la pueden detallar muy bien. Y aquí es donde va a pegar. En esta parte. Pero primero, le vamos a poner una tirita encima. Le pueden poner una tira atrás y una tira adelante, si ustedes quieren. A mí me gusta sin la tira atrás, nada más por delante. Si quieren que abra y cierre, le van a poner estos, este brochecito de presión. Se lo van a pegar para que pueda abrir y cerrar la bolsita. Eso les encanta a las niñas, que abra y que cierre. Porque, pues, es como si trajeran una de verdad, sus barbies, sus muñecas o su fofucha. Nada más le tienen que ver bien dónde va a quedar para que no se equivoquen y quede perfecta, ¿verdad? En vivo se ve hermosa porque se ve como si fuera de tela. Bueno, en sí es de tela, ¿verdad? Pero con fome. Ahí ya queda con el brochecito lista para que ustedes la peguen. ¿Sí? A ver, por aquí lo había puesto yo al revés, el broche. Pero ya quedó. Vamos a esperar a que, a que pegue perfecto. Y pegamos. ¿Sí? Chequen que bonita. Me puede encantar tanto. Y vean, muy sencilla, muy fácil de hacer. Y si les gustó, pues, píquenle a la manita y digan me gusta. Nos vemos en otro video. Bye. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!